Hola, hola, ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos desde Colonia Cuauhtémoc, Guerrero, en el municipio de Tlalchapa, donde bueno, pues vamos a festejar, vamos a estar viviendo, compartiendo, y celebrando el cumpleaños de la joven Yvette Galíndez Rentería, así es que están todos ustedes bienvenidos, ya la banda por ahí se está alistando, ya en un momentito, ya es cuestión de segundos que ellos van a empezar, bueno, pues con todo el show que van a traer, la música, el ambiente de esta tarde, y por aquí también ya se están pues alistando la joven ya están peinando, ya están peinando, y ahorita vas a pasar a verla sobre todo, bueno, pues para su papá, que él no se encuentra con nosotros el día de hoy aquí en México hasta la Unión Americana, bueno, pues está siguiendo esta transmisión así es que por ahí para que esté viendo, bueno, pues todos, todos los detalles que se están llevando a cabo el día de hoy en esta, en esta tardecita, en el cumpleaños de su hija Yvette Galíndez Rentería así es que desde aquí le mandamos un fuerte saludo por supuesto para la familia Galíndez Rentería que el día de hoy, bueno, pues por aquí su hija Yvette Galíndez Rentería bueno, pues está está cumpliendo sus 18 añitos, así es que bueno, pues desde aquí saludamos al señor Victorino Galíndez vamos a pasar vamos a esperar que la banda se aliste, pero por acá ya están poniendo más guapa de lo que ya está a la joven Yvette que bueno, pues el día de hoy está cumpliendo sus 18 añitos de vida hola, hola buenas tardes vamos a pasar por acá ya le están haciendo los caireles hola, hola Yvette ¿cómo estás? ¿contenta? ¿emocionada? ¿vas a bailar harto? eso pues muchísimas felicidades aquí estamos sobre todo bueno, pues traemos un mensaje de tu papá que te quiere mucho que te desea lo mejor y que espera que te la pase muy bonito en este día que es el día de tu cumpleaños que Dios te siga bendiciendo y cumplas muchos muchos años más sabes que te quiere mucho pues bueno, bueno vamos a seguir por acá ahorita venimos para ver cómo la dejan ahorita vamos a regresar vamos a regresar mientras tanto hola ¿tú quién eres? Yareli ¿quieres con Iber? mi prima ¿tu prima? algo que le quieras decir a ver aquí en las cámaras luego, luego algo que le quieras decir que a lo mejor se lo has dicho muchas veces o a lo mejor nunca le has dicho cuánto la quieres para que quede aquí en las cámaras luego, luego nomás le quiero decir que la quiero mucho y pues muchas felicidades y que disfrute su día pues a hoy porque es lo mejor para que disfrute su tiempo y pues lo pase lo mejor eso excelente ahí están las palabras de su prima y bueno pues vamos vamos a salir por acá porque ya ya están llegando los invitados ya están llegando los invitados en esta tardecita a esta fiesta de cumpleaños como les comentábamos a las personas que se acaban de conectar nos encontramos el día de hoy desde Colonia Cuauhtémoc saluditos hola hola buenas buenas todas las personas hola que ya están por aquí y los tambos de birria también que yo me imagino que es birria no sé ahorita vamos a investigar bien buenas tardes buenas 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 pero ya están por aquí los tambos y vemos por ahí creo que hay por ahí frijolitos puercos también así es que ahorita vamos a llegar hasta las cazuelas pero por acá bueno pues mientras ya está todo lo que es la preparación en esta en esta tardecita de fiesta desde Colonia Cuauhtémoc por aquí van a estar nuestros amigos de banda Río Chico también directamente desde las juntas del río Chiquito Guerreo en el municipio de Coyuca de Canralán pero también va a estar una otra banda de viento así es que vamos a ver todos los los pormenores todos los pormenores todos los que se está llevando a cabo en esta tardecita saluditos saluditos al señor Víctor Galíndez y la señora Alejandra Rentería por supuesto papás de Ivette Galíndez Rentería en esta en esta tardecita en esta A ver, a ver quién anda por ahí, comenten, comenten para saludarlos, para ver desde dónde nos ven en esta tardecita, en este miércoles 24 de julio del año 2024, por acá en México, ahorita son las 2.07 de la tarde. A ver, a ver, por ahí, saluditos, Ofe, Salvador, saluditos, saluditos, mi amiga Ofe, Salvador, que por ahí nos está viendo ya también, Damaris, Guadalupe, Mojica, también saluditos, saluditos. Música Saluditos, saluditos, mi amiga Ofe, Salvador, bendiciones, por acá andamos. Música 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 Pues sí. Dice Damaris Guadalupe, dice, a ver los músicos, ¿qué pues esperan? Déjenme les cuento, de una vez, ya que, ya que, hasta yo también estaba diciendo, bueno, ¿por qué no esperan? Es, lo que pasa es que estaban pensando que iba a salir la cumpleañera ahorita, pero a ella la están peinando, la están maquillando ahorita, y apenas va el peinado, todavía le falta el maquillaje, así es que no va a salir ahorita, así es que arránquense ya cuando salga, ahora sí le avientan otra vez las mañanitas o todo el, este, el repertorio que traigan. Música Dice, así es, así es Damaris Guadalupe, 18 años, 18 añitos es los que está cumpliendo la joven Ivette Galíndez Rentería, saluditos Rubén Lagunas, saluditos, es la banda Río Chico, pero también como banda de viento el día de hoy van a estar tocando, vamos a estar todo el saludito. Música 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 Eso, ahí están, por aquí nos están preguntando, cuál es el número, perdón, el nombre de la banda y número de teléfono. El nombre de la banda es Banda Río Chico, lo pueden encontrar en Facebook y en Youtube, los teléfonos son 767-107-9641. Eso, ahí está, ahí está el numerito, por ahí le voy a poner ahorita tarjetita también para que lo vayan viendo. Saluditos, saluditos, Yasmín Rentería, saluditos por ahí Damaris Guadalupe, eso, dice Rubén Lagunas, saludos para el caballo. ¿Quién es el caballo? Dice Rubén Lagunas. A ver a qué hora, a decirle maestro. A ver a qué hora, a decirle. El canguro australiano. El otro cantante de la banda, ahorita viene. El canguro australiano. Ahí está, saluditos, saluditos. Y eso, así es, así es. Así es que bueno, pues desde aquí el día de hoy, amigos, nos encontramos en Colonia Cuauhtémoc, Guerrero, como les habíamos comentado, celebrando el cumpleaños de la joven Yvette Galíndez en Rentería, que le están arreglando, alistando ya, porque bueno, pues se está poniendo más guapa de lo que está, porque bueno, pues el día de hoy, por supuesto, pues tiene que andar de gala, verdad, celebrando, celebrando su cumpleaños junto con todas las personas que sin duda alguna vendrán por acá a felicitarla y a pasar esta tarde agradable junto con ella. Saluditos, Corrales, Cortés, saludos, amigo Berni, desde Pancira, Guerrero. Saluditos, saluditos también hasta Pancira, Guerrero. Saluditos, saluditos también hasta Pancira, Guerrero. Saluditos, saluditos también hasta Pancira, Guerrero. Saluditos, saludos, 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 salud Música 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 Y Bet Galindez dice por aquí Ahorita le vamos a dar todos los saluditos A Bet por supuesto Es más vamos a ir pasando Es que yo no sé Ya la maquillaron Queríamos verla ya ahora sí bien maquillada Pero no vamos a pasar de una vez Sobre todo pues para que su papá verdad Y su mamá Este bueno pues ahorita Sobre todo Vean Cómo está quedando Vamos a pasar Vamos a pasar Con permisito Ay a ver Ya nos andan cerrando la puerta Vamos a pasar por aquí Muy bien Saluditos Saluditos Aparte bueno pues de tus papás Verdad que ya estábamos diciendo Que te estaban mandando saludos Por aquí De la Cruz Mar dice Muchas felicidades Y Bet Galindez Gracias Gracias tía También Andale Viniste de Estados Unidos Sí A celebrar aquí A ver por qué viniste de Estados Unidos Cuéntanos Pues no Te gustan mucho las fiestas aquí Me vine de vacaciones Me vine de vacaciones por acá Y pues aquí va a cumplir los 18 Te vamos a aprovechar ya que andamos Sí Te gusta la música de por acá Sí Las fiestas Todo esto ¿Verdad? Muy bien pues que bonito ¿Verdad? Que las personas que aunque son nacidas allá Ya viven por allá en Estados Unidos Pues les gustan nuestras tradiciones Nuestras costumbres Sobre todo los papás Yo creo que es muy importante ¿Verdad? Cuando se los inculcan Y que a ti te hagan inculcado Pues el amor a tu tierra A tu pueblo A tu México Así es que Pues muchas felicidades Pásatela bonito Y We are gonna be here to celebrate your birthday Te traigo también saludos En inglés y te los ponen Así es que también por aquí Arely Aguilar Saludos para mi hermano El estilista Ala ya te vieron por aquí Muy bien Kenia Díaz Dice que bonito Que bonito También por ahí Corrales Cortés Saluditos Y todas las personas Que nos están viendo Que nos siguen En esta En esta Tardecita Está Está llegando los invitados Ahorita Ahorita vas a tener que pasar Mesa por mesa A saludarlos Porque como no lo recibiste Ahora vas a pasar ¿Verdad? A saludar a todos los invitados Y los vamos a acompañar también A Ibed Pues a recibir A todos sus invitados Usted es su abuelita Ok ¿Cómo se llama usted? Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto ¡Gracias! 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 No, pero después de la vida, estamos hablando de aquí. No es hora. Pues no, pero después va a ser luego. Es que va llegando ella. Volteate y que voltee a tu tía por el otro lado. Voltea y que voltee a tu tía. Voltea y que voltee a tu tía por el otro lado. Voltea y que voltee a tu tía por el otro lado. Voltea y que voltee a tu tía por el otro lado. Voltea y que voltee a tu tía por el otro lado. Voltea y que voltee a tu tía por el otro lado. Voltea y que voltee a tu tía por el otro lado. Voltea y que voltee a tu tía por el otro lado. Voltea y que voltee a tu tía por el otro lado. Voltea y que voltee a tu tía por el otro lado. Voltea y que voltee a tu tía por el otro lado. Voltea y que voltee a tu tía por el otro lado. Voltea y que voltee a tu tía por el otro lado. Voltea y que voltee a tu tía por el otro lado. Voltea y que voltee a tu tía por el otro lado. Voltea y que voltee a tu tía por el otro lado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En la mesa esa? ¿La segunda? La de amarillo. ¿O la primera mesa? ¿Qué quieren? ¿Lluvia, rentería? ¿Lluvia? ¿Lluvia, rentería, nambo? ¿Lluvia de amarillo? ¿O es eluvia? ¿O aquí pusieron lluvia? ¿Usted es eluvia? Ok. Dice... No se espante. Dice Flor Karina Pérez, saludos para Herubia, rentería, nambo y para su mamá, muy guapas, dice por aquí. Ay, gracias. Saluditos de parte de Flor Karina Pérez. Sí, gracias. Saluditos, saluditos, Kenia Díaz, qué bonitas las fiestas de mi ranchito, saluditos y bendiciones a todos por ahí. Y también alguien más había mandado un saludito, ahorita lo vamos a dar. Lisset Flores, saludos. Saluditos, saludos. Saluditos, saludos. Música 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 los huesos acaba de salir del horro de las cazuelas esta virrea mira nada más jugosita calientita toda rica deliciosa va a ser la birria que más van a dar por ti frijoles frijolitos puerco a ver vamos a ay 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 miren nada más lo que están perdiendo los que no han llegado ahorita van a llegar los demás y el arrocito verdad miren por aquí el arrocito también así que pues los que están todavía en su casita vénganse vénganse y los que no pues algún día ojalá los celulares emitan el olor también rico que huele aquí a comida a birria y también los frijolitos aquí está todavía hirviendo la 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 cazuela vamos a dar los saluditos también por aquí dice norma toribio retería saludos ver ni un fuerte abrazo desde california y saludos a la señora cocinera eso ahí está saluditos de parte de norma toribio rentería le manda saludos gracias gracias ahí está saludos flor carina pérez dice ver ni ahí cocinan muy rico provecho tú que andas aquí gracias gracias flor carina pérez también por ahí a ver teníamos vamos a dar todos los saludos que teníamos que o tenemos pendientes lisbeth mac guirre dice que pueblo tan hermoso saludos a mi tío más guapo luis galíndez el señor luis galíndez usted mero ala dice lisbeth mac guirre o algo así no sé cómo es aguilar aguilar o es que está aquí puso otros nombres otro pero es el lisbeth saludos a mi tío dice el más guapo luis galíndez te mando saluditos ahí están los saludos y quien más por aquí pérez i i i min no Beverly petit no el de sombrero ok vamos para cada hora no i dice perlita rentería saludos para mi hermano celestino galíndez de su hermana dice es su cumpleaños también es su cumpleaños no ah porque dice feliz cumpleaños hermano de parte de su hermana Perlita Rentería saludos de parte de tu tía Perla hola tía saludos de parte de tu tía tiene Jessica Cedillo Jessica Cedillo Jessica Cedillo Perisaya ah es que dice Yasmín Rentería saludos a mi madre Marina Jessica Cedillo ok pues ahí están los saluditos para Jessica Cedillo de parte de Yasmín Rentería que está allá en el norte para los shots al rato eso y Antonia Gómez la abuelita que está allá en el norte de la abuelita de la abuelita Gracias. 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 Yareli. ¿Quién es Yareli? Yareli. Está allá. Por la... ¿Primer mesa? Ahorita la buscamos. ¿Cuál es? Yareli. Areli se llama ella. Yareli no se llama. Areli. Areli se dijo? Ah, dijo Jareli. Jocelyn Gómez dice saludos para Jareli. Eh, con la J. ¿O se le diría de mala letra y lo más es Areli? Es que a veces en Estados Unidos no escriben como nosotros escribimos. Ajá. Areli se dijo. Ahorita preguntamos. ¿Y Sonia Rentería? Sonia... Ajá. Ahí está ya Sonia. Vamos entonces Sonia Rentería. A ver. Sí, sí, sí. ¿Quieres decir algo? A ver. A ver. Eh, era... Sonia Rentería. Sonia Rentería. Sonia. Es usted. Ah, saludito de parte de Areli Aguilar. Gracias. Es Jareli Gómez. Es Jareli Gómez. Es Jareli... Jareli Gómez. Dice... Joseph... Jareli Gómez Jareli, Jareli o Jareli Jareli, con J No Ahorita cuando la vea nos dice Jareli Bueno, andamos preocupados por el nombre Es que dice Jareli No sabíamos si era Jareli, Jareli, Jareli Dice Jocelyn Gómez Saludos para Jareli Gómez Saluditos, te mando saludos Es mi hermana Ah, es hermana No te habla en la casa Y te anda hablando aquí En la casa ni te saluda Ya está, muy bien Ahí están los saluditos Guadalupe Galíndez Saludos, feliz cumpleaños hermana Guadalupe Galíndez Feliz cumpleaños hermana Es hermana de la cumpleaños ¿Para quién es? Sí, Lupita ¿Por qué no? ¿Cómo es notar? Sí, Lupita ¿Cómo es notar? ¿Qué es la pasión de la cunidad? Escalería ¿Enc stimulus? ¿Cómo esble y le carga Sí, Lupita O вещaron ¿Por qué no? Sí, vamos a atender La cat说 ¿Por qué no? ¿Para quién es un esp satu거든요 saluditos Isaias Jaime es ingeniero saluditos de parte de Guadalupe Galíndez dice feliz cumpleaños hermana eso ahí están los saluditos el chante luna ya regresamos ¿quién es el chante luna? ¿así le dicen o así se llama? ah porque es un artista ¿quién fue cero? saluditos dice Junior Román saludos desde Tyler Texas de parte de Junior Román para el chante luna ahí le manda saluditos no sé si no lo conociste yo menos dígale que mínimo le mande dólares que ya no quiere saludos queremos puro dólares ahorita en vez de saludos queremos botellas dólares algo ya oyeron que la gente no quiere saludos quiere dólares saludos buenas buenas siguen llegando los invitados amigos así es que bueno vamos a acercarnos por acá saluditos 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 perdón amigos si no doy todos los saluditos ahorita de la gente que está en la mesa porque andamos también recibiendo acá pues a los invitados viendo todo lo que pasa también por acá en la llegada de las personas invitadas a esta fiesta ¿desde dónde mandaron pedir la mesa? yo le dije a la señora es aquí es un sitio no es lo que pasa pero no es lo que pasa o acá tengo aquí que no es lo que pasa aunque sea no sé a dónde porque de la dieta mamá que no es lo que pasa que no es lo que pasa por acá Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 invitados. bravo aplausos. aplausos para las cocineras que están a todo lo que dan ahorita tratando de darle de comer a todos los invitados que son bastantes bastante gente que bueno pues ha llegado así es que están dándole de comer a todos poco a poco ya ya van ya van más de la mitad déjenme les cuento que ya van más de la mitad así es que ya mero ya mero ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Araceli Rentería? ¿Quién es? ¿No? ¿Dónde está la muchacha de abanico? ¿Hola de abanico? Ok. ¿Ahorita por ahí regresamos? Dice Kenia Díaz saludos a mi prima Ina que está de cocinera. Eso. Y le tocó ahorita. Ella no... Ya que miró que estaban apretadas dijo vengo a ayudar. Porque... O guiso... O a lo mejor usted guiso y yo ya le ando quitando el crédito. ¿Sí? ¿Usted fue la que mató a la vaca? No. No. Ah, ok, ok. Oh, pero sí anduvo preparando. Allí estuve. Ah, ok. Estuve echando porras. Muy bien, muy bien. ¿No entra? ¿No entra? Saluditos, María de la Cruz Cárdenas. Saludos, señora hermosa Rubén Alvarado. Saluditos desde Chicago, Illinois. Sí, señora. Los patos. ¿Quién me agarra? Sí. Saludos al siempre joven de parte de la Chero. ¿Quién es el siempre joven? Sí. Ese del gorro. Ese. Ese del gorro que está aquí primero. O el del sombrero. Sí. ¿Quién es el siempre joven? Sí. ¡Hala! Ahí está. A ver, vamos a acercarlo. Eso, ahí está. Saluditos de parte de la Chero. Le manda saludos. Gracias. Eso. Ahí están los saludos. Y a mí me saluda a Victorino y a Ale. A ver, vamos a mandar unos saluditos por aquí. ¿Cuál es su nombre? De parte de Arely Cedillo. De parte de la señora Arely Cedillo. 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 ¿Para quién? Los papás de la... De la cumpleañera. De la cumpleañera. De la cumpleañera. Muy bien, ahí están. Muchos saludos. Ahí están los saludos. Están muy pendientes ellos. El día de hoy aquí, bueno, pues viendo todo, ¿verdad? Todo lo que está pasando por acá desde Colonia Cuauhtémoc en el cumpleaños de su hija, por supuesto. Así es que qué bonito que, bueno, pues se hayan animado a venir a celebrar por acá su cumpleaños junto con los familiares, las amistades de sus papás, sobre todo el convivir, el compartir. Y aunque estén, bueno, pues en otro país que les gusten estas, las costumbres mexicanas, las costumbres, las tradiciones, y la forma de cómo se festejan las fiestas acá en México. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Gracias! 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 Nosotros le llaman Napoleón. Quiero hacer cerveja también. Primo de tu mamá. ¿Cómo lo voy a hacer, así? ¿Vienes a todo esto? Napoleón ¿Es usted? Saíd Gómez dice saludos a Napoleón Álvarez Que ya va llegando Y que por llegar tarde Ya no alcanzó mesa Pero ahorita, usted pásale Y ahorita cuando acaben de comer unos Ándele, el chiste es festejar Celebrar Pásale, bienvenido De parte de Saíd Gómez ¿Quién es la licenciada? ¿O quién le dicen la licenciada? Dice Katie Aguilar, saludos para la licenciada María del Rocío ¿No? ¿No la conoce? Que ya venga por las flores Dice Katie Aguilar Ahorita la buscamos ¿Quién es? Dice por aquí O así le pusieron La licenciada María del Rocío Usted es María del Rocío Ok Dice Katie Aguilar Saludos para la licenciada María del Rocío Que ya venga por las flores Yo creo que le hice un pedido ¿Verdad? Y no lo ha ido a recoger Ya la anda exhibiendo Ya la exhibió Saluditos Yoana Gutiérrez Saludos mi amiga Luis Galíndez El de rojo Saludos Dice al primo Luis Galíndez De parte de su prima Perlita Rentería Flor Karina Pérez Dice no traen algo más alegre Los de la banda Sí, sí, sí Ahorita vas a ver las cumbias Y todo el ambiente que traen también Sobre todo bueno Pues después de Banda de Viento Va a venir Ahora sí que ya Con todos los instrumentos Con bocina y todo Para que Para bailar Para bailar y disfrutar Kenia Álvarez Duarte La primera ¿Quieres Kenia? Kenia Dice Romero Antunes Saludos para Kenia Álvarez Duarte Dice ¿No? ¿No lo conoce? Que ni te conocen Dice Carelia Álvarez ¿Quién es? Carelia Álvarez ¿Tú eres carelia? ¿Sí? ¿Dice por aquí? Saludos de parte de Anaí Álvarez Saludos por ahí 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 Saludos por ahí